... Estamos convencidos, y por eso os lo decía, basado en la propia experiencia y en la experiencia de muchas terapeutas y de muchas personas con las que hemos hablado, que lo que os vamos a presentar hoy aquí, aunque ya tengáis conocimientos previos, va a resultar realmente útil. Quiero hablaros ahora de lo realmente importante, que es la Fundación VivoSano. Somos una fundación relativamente joven y trabajamos sobre la salud, pero desde todos los puntos de vista posible. De hecho, nuestra visión es lograr que las personas vivan más felices, más tiempo, en mejor estado de salud y en lugares sanos, conviviendo en organizaciones más éticas. Como veis, es tan amplio como lo queramos hacer, pero quiero llamar vuestra atención sobre un apartado, esos lugares más sanos. Sin duda, de todas las partes que se pueden trabajar de la salud, al día de hoy es la que es menos conocida, y sin embargo, eso no impide que suframos unos efectos realmente importantes. Os quiero mostrar, solo a lo largo de este año, del 2012, algunos, los más importantes actos que hemos realizado desde la Fundación, en relación a tóxicos ambientales y a salud. Por un lado, el VI Congreso Internacional de Medicina Ambiental, en el lo que tratamos es de llevar a los profesionales sanitarios, y a la clase médica en particular, es de llevar conocimiento acerca del efecto del entorno sobre la salud, que yo os digo que es realmente poco conocido. Nos sorprende muchas veces cuando hablamos con profesionales, con carreras dilatadas, y resulta que no tienen un conocimiento o desprecian la influencia de tóxicos químicos y de radiaciones electromagnéticas. También hicimos otro Congreso de Carácter Internacional, en Riesgos para la Salud Pública y el Medio Ambiente. Lo hicimos conjuntamente con varias organizaciones a nivel europeo, y se ha hablado fundamentalmente de un enfoque científico y de salud pública. Es decir, cómo el no contemplar estos factores y el no aplicar, una cosa que luego nos oiréis hablar, que es el principio de precaución, en virtud del cual, cuando existen controversias acerca de si hay o no riesgos para la salud, es necesario tomar medidas y prevenir antes de que ocurran riesgos reales. Pues, como os decía, el hecho de no adoptar esta perspectiva, lo que ha provocado son graves problemas de salud pública, en concreto en la Unión Europea, que es donde nosotros nos estamos manejando. También nos sumamos a la Semana de Acción contra los Pesticidas. Es una iniciativa que lleva varios años en Europa, y este año los representantes en España hemos sido nosotros. Para este próximo año vamos a continuar con la iniciativa, mandamos información a asociaciones de agricultores, y, bueno, pues es un tema, es un tema que al final lo que se echa a los cultivos acaba en nuestro plato, en nuestro plato, acaba en nuestro cuerpo, y de ahí ya tiene muy difícil salida. Y vuelve a ser lo mismo. Es relativamente poco conocido. Y es curioso que, aunque sí que hay una trayectoria en muchas de las cosas que os estoy diciendo a nivel europeo, a nivel nacional, falta ese trabajo. Y es lo que estamos intentando impulsar, y por eso estáis aquí, y por eso vosotros que trabajáis y veis todos los días a pacientes, necesitáis tener esta información para que llegue al ciudadano final y pueda hacer cambios en su vida. También, el día contra la contaminación electromagnética, elaboramos una serie de mediciones, lanzamos una nota de prensa, pusimos varios artículos de divulgación en distintos blogs. Vuelve a ser lo mismo. Si la toxicidad ambiental es poco conocida, la contaminación electromagnética todavía es menos. Tenemos también una guía, que también hemos hecho trabajando en colaboración con otros organismos, con otras entidades europeas, acerca de los químicos disruptores endocrinos en la comida de la Unión Europea. Un estudio realmente amplio en todos los países europeos, en los que se ha visto que hay residuos de pesticidas con acción de disrupción hormonal en todo lo que comemos. Toda la información que estáis viendo aquí, por un lado, la tenéis a vuestra disposición, nos la hemos dado, pero os vamos a pasar absolutamente todo lo que veáis que salga en esta pantalla sin problemas. Y, aparte, en la página web, en vivosano.org, vais a tener todo. Y, además, son descargables, que podéis utilizar, podéis recomendar a vuestros pacientes, podéis imprimir, están a vuestra disposición. Quiero llamaros la atención, aparte de lo que os he dicho, tres actos, dos campañas muy importantes y otro acto que tenemos el próximo día 27, relacionados con la toxicidad ambiental y con esta labor de divulgación. Por un lado, el próximo día 27, como os decía, en colaboración con la ONCE, con la Fundación ONCE, hacemos una jornada que es La Salud que Viene, en la cual se presentan esos nuevos retos para la salud, tocando también el tema de la toxicidad ambiental y nuevas opciones para garantizar el sistema sanitario. La organizamos juntamente con un bufete de abogados especializados en salud y contamos, entre otras, con la presencia del doctor José Francisco Tinao, al que luego escucharéis. Todavía quedan plazas libres, es gratuito un auditorio de 180 personas, si alguno estáis interesado, llamarnos o confirmar por e-mail lo antes posible. La siguiente es una campaña que lanzamos el año pasado, coincidiendo con el comienzo del curso escolar en septiembre, que se llama Escuela sin Wi-Fi. Lo más interesante es que veáis lo que pone... Se ve un poco mal, pero os lo leo. Internet sí, Wi-Fi no, seguridad para alumnos y profesores. En esa línea de confusión y de falta de información, muchas veces, cuando hablamos de sustituir el Wi-Fi, la gente cree que se va a quedar sin Internet. Es la labor vuestra también de proporcionar información a la gente que viene a vuestra consulta. Las radiaciones electromagnéticas, como posteriormente vais a ir viendo, tienen un efecto biológico sobre la salud. Es posible sustituir una conexión, como es el Wi-Fi, que emite radiaciones electromagnéticas, por otra, como es el cable, que no las emite. Esa es nuestra propuesta. Una campaña muy interesante, que estaría muy bien que conozcáis, y que también sirve para introducir en el tema de las radiaciones electromagnéticas a cualquier persona o cualquier paciente que esté interesado. Aparte, si a nivel particular tenéis, por ejemplo, hijos o conocéis a alguien que esté yendo a un colegio con Wi-Fi, tenemos una serie de medidas que estamos desarrollando y que, igual, están a vuestra disposición. Y la otra campaña de las que os quiero hablar es Hogar sin Tóxicos, que escucharéis más tarde a Carlos de Prada, que es el director de la campaña. La hemos lanzado la semana pasada. Está teniendo una muy buena acogida en medios de comunicación. Y es una campaña claramente divulgativa. Claramente divulgativa, orientada a que una persona que tenga poca o nula información en el tema sea capaz de encontrar qué riesgos tiene en su propio hogar, qué enfermedades le puede provocar, qué alternativas tiene y cómo realizar esas alternativas. Muy interesante y muy didáctica. Luego la vamos a ver. Aunque os digo que está pensada para público general, aunque tengáis formación en el tema, también alcanza cierta profundidad y tiene muchísimas referencias científicas, con lo cual es recomendada absolutamente para todo el mundo. Vamos a empezar. Voy a tratar un tema que, a priori, para el público general puede resultar extraño y para las autoridades puede resultar bastante controvertido. Sin embargo, para los que ya llevamos un tiempo trabajando en esto, es un tema del que hay que hablar, del que hay mucho que decir y hay mucho que aprender, sobre todo porque el desconocimiento es lo que prima aquí. Nos encontramos ante un problema que se puede convertir en una especie de epidemia del siglo XXI, un problema que empieza a influir ya en la salud pública y que es la contaminación electromagnética. Vamos a empezar con una noticia que apareció hace dos días en elmundo.es, no sé si alguno de vosotros la habéis visto. Bajo el titular del teléfono móvil llama al cáncer, presenta el caso de un juez que da la razón a un ejecutivo que había pasado más de diez años hablando entre cinco y seis horas por teléfono móvil y que había desarrollado un tumor en la cabeza. En España también podemos encontrar titulares parecidos, como por ejemplo este de Antena 3, en el que una mujer obtiene incapacidad laboral permanente por hipersensibilidad electromagnética, es decir, por tener una sensibilidad especial entre campos y ondas electromagnéticos. Y también, por supuesto, el titular de la OMS de mayo de este año, en el que se confirma el posible riesgo de cáncer y la OMS clasifica las radiofrecuencias dentro de su clase 2B, es decir, posiblemente cancerígeno. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo en el mundo ahora mismo? ¿Por qué surgen nuevas enfermedades como la electrohipersensibilidad, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome químico múltiple, la fibromialgia? Y esto, por supuesto, aparte de enfermedades que podríamos considerar más serias, a lo mejor, como el desarrollo de tumores, la leucemia infantil, etcétera. Nos estamos encontrando con un incremento de estas enfermedades, con la aparición de enfermedades nuevas, como digo, y surgen movimientos sociales en todo el mundo, ya desde 1988, con la aparición del primer movimiento, o el más llamativo en ese momento, que era Power Watch, en el Reino Unido. En España también surgen movimientos, como la creación de la plataforma estatal contra la contaminación electromagnética en 2009. En 2011 y 2012, como decía Alfredo, hemos tenido un papel protagonista en iniciativas como Escuela sin Wi-Fi o Agar sin tóxicos, y estos movimientos tampoco son cosa de ahora. Ya en el siglo XIX, cuando empezaban las líneas del ferrocarril, por ejemplo, en algún pueblo de Estados Unidos, surgían movimientos vecinales en contra de que la línea pasara cerca de sus casas, porque se veía como en las viviendas más cercanas a la línea del ferrocarril, por la que circulaba una corriente eléctrica importante, la gente enfermaba y moría. O sea, que tampoco es una cosa nueva y tan reciente como podamos pensar. Vamos al espectro electromagnético para comprobar en qué rango nos estamos moviendo. Cuando hablamos de un campo estático, no tiene frecuencia, la frecuencia sería 0 Hz. Cuando hablamos de líneas eléctricas, por ejemplo, la frecuencia que nos encontramos es en torno a 50 Hz, 60 Hz, dependiendo del país en el que vivamos, en España, a 50 Hz. Se considera una baja frecuencia y es la frecuencia típica del transporte eléctrico, de los electrodomésticos, transformadores urbanos, baterías, por ejemplo, etc. Otra frecuencia que nos interesa, la frecuencia a partir de los 900 MHz, que es la propia de la telefonía móvil, llegando hasta los 5.000-6.000 MHz, que ya serían frecuencias propias de radares, por ejemplo, de telecomunicaciones. Es importante un detalle, que es que la menor frecuencia implica menor energía, es decir, la onda transporta menor energía, pero mayor penetrabilidad en los materiales y, por tanto, en los tejidos. Mientras que para frecuencias mayores tenemos más energía, pero menos penetrabilidad. Una onda con una frecuencia muy alta puede quedarse en la parte externa, en las primeras capas de la piel y no atravesarla. Las fuentes más habituales, como he dicho, son en telecomunicaciones, teléfonos y antenas de telefonía, teléfonos inalámbricos, redes de Wi-Fi, Wi-Max, Bluetooth, los aparatos de escucha para bebés, por cierto, muy importantes, los radares también. Y en cuanto a campos estáticos y de baja frecuencia, tenemos trenes, tenemos cargas estáticas producidas por mobiliario o por prendas de vestir, tenemos instalaciones eléctricas en los domicilios, transformadores, etc. Vamos a hablar un poco de los efectos adversos. El primer efecto, y quizá el más inmediato, porque es un efecto a corto plazo y es un efecto muy bien estudiado, es el efecto térmico de las radiofrecuencias. Entonces, hemos visto lo que pasa en un microondas, se calienta debido al agua que contienen los alimentos. Pues algo así sucede con las radiofrecuencias cuando aproximamos un teléfono móvil a nuestro cuerpo, como vemos en esta diapositiva. Antes, a la izquierda, antes de realizar una conversación y después de haber mantenido una conversación, la temperatura se incrementa alrededor de la oreja donde se ha situado el móvil. La elevación de la temperatura tiene innumerables efectos, como aumento de la frecuencia cardíaca, del ritmo respiratorio, del metabolismo celular, también disfunciones en el sistema nervioso. ¿Y qué sucede con este efecto? Que es el único que cuenta con un mecanismo totalmente conocido y descrito actualmente. Y digo totalmente, o sea, que se conoce 100% cómo funciona. Y debido a eso es el que ha servido de base para la legislación actual. Pero no es el único efecto. Tenemos multitud de efectos no térmicos que ya se han encontrado, sobre los que se ha estudiado, pero de los que aún no se conoce perfectamente cómo funciona el mecanismo. Por ejemplo, sistema cardiovascular, alteraciones en ritmo cardíaco, alteraciones de presión sanguínea, de velocidad de coagulación, en el sistema inmunológico disfunciones en la respuesta inmune, desarrollo de tumores benignos y malignos, en el sistema nervioso un incremento de la actividad cerebral, efectos neurodegenerativos, ansiedad, depresión, dolor de cabeza. En el sistema endocrino, por ejemplo, alteración de la función de la glándula pineal, muy importante, inhibe la secreción de melatonina, alteraciones en la función de hormonas sexuales, y seguimos con aparato respiratorio y aparato reproductor. Especial importancia tiene la infertilidad, por una inferior movilidad y viabilidad de los espermatozoides. ¿Y qué sucede con los campos estáticos y de baja frecuencia? Porque también tiene unos efectos razonablemente descritos, por ejemplo, para campos estáticos, eléctricos, por ejemplo, y cargas. Tenemos descargas eléctricas, que también conocemos todos, ionización en el aire, lipotrofia semicircular, que es algo relativamente nuevo, todavía no se sabe muy bien si sucede. Es una falta de tejido adiposo en las extremidades inferiores, sobre todo en mujeres que trabajan en edificios de los que se denominan inteligentes. Son edificios muy aislados, con poca ventilación, con problemas de electricidad estática, con problema de campo eléctrico en el lugar donde trabajan, etc. Entonces, no se sabe si se debe al campo eléctrico, al magnético de baja frecuencia, o si son pequeñas descargas de electricidad estática que se reciben en los muslos, pero aparecen estas hendiduras. Los campos magnéticos producen, a su vez, alteraciones en el sistema nervioso central, sistema cardiovascular, endocrino, etc. Interaccionan con nanopartículas de magnetita que se sabe que están en nuestro organismo. No se sabe muy bien qué consecuencias tiene esa interacción, pero hay una interacción clara. Y, por supuesto, vértigos y náuseas cuando el campo es muy intenso. Pues, bien, vamos a seguir hablando de electromagnetismo, vamos a hablar de gebiología, pero vamos a hablar de electromagnetismo de origen natural. La gebiología, como su nombre indica, estudia la relación de los organismos vivos con el lugar en el que habitan. El lugar en el que habitan es fundamental en la salud y en la prosperidad de esos organismos vivos, plantas, animales y seres humanos. Pero la gebiología no observa el mundo desde un plano material, químico, etc. Observa el mundo desde una perspectiva, desde un plano de la realidad que está regido por fuerzas. Las fuerzas del universo. Esas fuerzas, esas cuatro fuerzas fundamentales que lo forman todo, que constituyen todo lo que existe en el universo, desde la estrella más lejana hasta nosotros mismos, son la fuerza fuerte y la fuerza débil que interactúan en el núcleo de los átomos. No nos va a interesar en este capítulo, porque, digamos que, aunque está en nosotros y está en el medio, no tenemos un contacto directo con ella. Bien, luego tenemos la gravedad, que nos es muy útil para muchas cosas y que transforma el universo, lo moldea tal y como lo conocemos, pero es un sistema de energía débil que solamente funciona en grandes masas y que también desconocemos realmente qué es. No conocemos muy bien cómo interactúa con nuestros organismos biológicos directamente. Y luego tenemos la fuerza electromagnética, de la que Ruth ha hecho una explicación bastante buena de cómo funciona y cómo afecta a nuestra salud. Bien, las geopatías, lógicamente, son las enfermedades que se generan por exposición a esos campos geopatógenos. Y podemos tener sospecha de que estamos viviendo en una zona de este estilo, pues por lo siguiente, los primeros síntomas, cuando cambiamos de lugar, cuando cambiamos de casa, pues simplemente van a afectar al sueño. Normalmente encontramos que no descansamos igual en ese sitio nuevo al que nos hemos ido a vivir. Uno de los síntomas interesantes, cuando cambiamos de lugar, cuando nos vamos a otra casa o cambiamos de habitación, recuperamos otra vez la calidad del sueño perfectamente. Cuando volvemos al sitio, pues encontramos que el sueño otra vez se vuelve a perder. El síntoma principal sería levantarse cansado por la mañana, a pesar de haber dormido, porque no se alcanza el nivel de profundidad de sueño suficiente. Más adelante, cuando llevamos mucho tiempo expuesto, se empiezan a cronificar estos efectos de salud, estos problemas en la salud. El síntoma fundamental serían los problemas que persisten más allá de cualquier tipo de intervención médica que se realiza. El médico va aplicando las terapias adecuadas, se supone que debería responder esta persona, pero aún así hay algo que sigue contrarrestando los efectos de esos tratamientos. Más adelante, si la exposición es muy larga, bueno, pues lo hemos visto anteriormente con la exposición de Ruth, estos campos electromagnéticos son iguales a los campos electromagnéticos artificiales, simplemente que su naturaleza es otra, es el propio ambiente. Bien, más adelante, por exposiciones muy prolongadas, pues podemos desarrollar ya problemas crónicos, algunos localizados, otros generalizados, va a depender de la zona afectada. Hay áreas geopatógenas muy pequeñas, del tamaño básicamente de un plato o de un folio, y hay zonas geopatógenas que pueden ser muy grandes y abarcar toda una habitación, descronificación de los factores de salud en los diferentes sistemas orgánicos, nervioso, digestivo, etcétera, y más adelante, pues tumores, leucemias, etcétera. Bien, el lugar donde vivimos es fundamental para nuestra salud, es un hábito más en la salud de las personas, tan importante como la alimentación, como el ejercicio físico, y tan importante también como la salud en nuestros hábitos emocionales. Bien, para este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, pues el doctor Casa, el doctor House, siempre sospecharía de que, bueno, si no hay una respuesta directa a los resultados clínicos, pues podemos sospechar que a lo mejor puede haber algo en el hogar de esa persona que puede estar afectando a esta persona, y que habría que ir a buscar cuáles son los factores electromagnéticos, ¿no?, que pueden estar enfermándole. Bien, para ello mandaría al doctor Foreman, que sería la persona que haría el análisis ambiental, el análisis geoambiental de su casa. Estudiaría los campos naturales como uno de los factores de riesgo, y luego múltiples factores más, como electromagnéticos, químicos, etcétera, ¿no? Está claro, la calidad del lugar donde dormimos es tan importante, como hemos dicho antes, como cualquier otro hábito. Y siempre podemos encontrar un lugar donde disponer nuestra cama, donde poder descansar, donde poder curarnos realmente. Y muchas gracias. Esto sería todo. Pues sí, básicamente yo, de lo que voy a hablar en este breve espacio, pues es de la contaminación química y los vínculos que ésta tiene con el deterioro de la salud occidental. Aunque existe la imagen, sobre todo en la medicina, de centrarse en cosas como puede ser, por ejemplo, los microorganismos, porque históricamente, pues ha sido ese un foco de atención muy importante, hay que decir que, sobre todo en las últimas décadas, en nuestro entorno han surgido otros nuevos agentes patógenos, que antes no tenían el grado de presencia que en estos momentos tienen, ¿no? El hombre, en su inventiva, ha producido más de 100.000 sustancias químicas sintéticas. 100.000. Más de 100.000 sustancias químicas sintéticas, y que, por lo tanto, no había en la naturaleza. Cuando se preregistraron las sustancias por el reglamento RIC en la Unión Europea, el reglamento RIC lo que intentaba es poner un poco de orden en un panorama de mucho descontrol que había existido, y que, por cierto, sigue existiendo, sobre las sustancias químicas, se preregistraron 143.000 sustancias químicas en la Unión Europea. 143.000. Junto al enorme número de sustancias químicas sintéticas que existen, hay también una enorme cantidad en cuanto a volumen. En 1930, por ejemplo, se estima que se producían un millón de toneladas anuales de química sintética en el mundo. En el año 2001, ese millón de toneladas se había convertido, pues, en unos 400 millones de toneladas de química sintética. Y, entre el año 2000 y nuestros días, se sabe que se ha duplicado el volumen de negocio de la producción de sustancias químicas en el mundo. Es decir, que probablemente estemos ahora ante 700, 800 millones de toneladas de química sintética producida en el mundo. Y, en paralelo a esta invasión de la química sintética, se está viendo un incremento de la incidencia de una serie de problemas de salud, como, por ejemplo, el cáncer. A principios de este milenio decía la OMS que en 20 años iba a crecer un 50% el cáncer. Hace poco, creo que en la revista Science salía una previsión de que en los próximos 30 años iba a crecer un 75% la incidencia del cáncer. Tenemos las alergias, el asma, las enfermedades autoinmunes, los problemas reproductivos, todo ese tipo de problemas y otros están creciendo. No quiere decir ello que la contaminación química sea el único factor. Muchas de estas enfermedades son multifactoriales. Se pueden deber a múltiples causas que, además, actúan conjuntamente. Pero, sin duda, hay datos que muestran que uno de los factores más importantes, y sobre ello hay millares de investigaciones científicas, centenares de ellas las recogemos, por ejemplo, en el libro La epidemia química, que recientemente publicamos, y uno de los escenarios principales de preocupación es precisamente, y de ahí lo de la web Hogar sin tóxicos que hemos sacado en VivoSano, es precisamente la exposición en el hogar, porque muchas de estas sustancias químicas acaban en productos de uso cotidiano, acaban en productos de la limpieza, acaban en insecticidas domésticos, además no se informa de ello siquiera en la etiqueta, uno ve una etiqueta, por ejemplo, de un insecticida y ve 0,1% y el principio activo, que puede ser el que sea, 99,999% inertes, ¡ala! O sea, la mayor parte de la composición del producto no sabes ni lo que tiene, o ves una etiqueta de un producto de la limpieza, y exactamente igual, tensioactivos no iónicos, ¿vale? ¿Pero qué tensioactivos no iónicos? Hay aquí alquilfenoles como el nonilfenol, que puede ser un contaminante hormonal, hay aquí talatos, hay aquí en una fragancia, por ejemplo, un perfume, que no solamente son los que directamente uno puede poner sobre su piel o la ropa para oler bien, sino que también van en productos de la limpieza, en ambientadores, en múltiples cosas, pone perfume y a lo mejor poco más, ¿no? Bueno, los perfumes hace poco, cuando se forzó a la industria de las fragancias en Estados Unidos, alistar la lista de sustancias que estaban utilizando, eran más de 3.000, y centenares de ellas habían sido asociadas a problemas sanitarios, bueno, pues no se informa por leyes de secreto comercial, ¿no? Estos tóxicos pueden estar también, pues a lo mejor en un sofá, en los retardantes de llama, que se han aplicado a ese sofá, supuestamente para hacer que arda más despacio, aunque se discute la eficacia de esto, pueden estar en los alimentos que llegan a casa, por supuesto, los residuos de pesticidas, es decir, pueden estar en múltiples elementos, en las pinturas que se emplean, y sin embargo, así como, por ejemplo, en el ámbito industrial, en el ámbito laboral, a lo mejor hay alguna medida o algún parámetro en el ámbito doméstico, no hay nada, prácticamente nada. La exposición a sustancias tóxicas en el hogar puede ser el origen de múltiples problemas de salud, desde el cáncer al asma, pasando por problemas reproductivos o deficiencias cognitivas en los niños. Hogar sin tóxicos pretende prevenir esos problemas reduciendo los tóxicos a los que nos podemos ver expuestos en el hogar. Para lograrlo, denunciamos situaciones de riesgo y proponemos alternativas, buscando que las administraciones mejoren la normativa y adopten medidas que realmente protejan la salud y que las empresas eliminen o reduzcan significativamente las sustancias tóxicas que hoy están presentes en los más diversos productos del hogar. También concienciamos a la población, ya que sin la debida conciencia social, ni la administración ni las empresas se sentirán suficientemente motivadas, ni los ciudadanos podrán adoptar medidas para protegerse de los riesgos existentes, que en muchas ocasiones son fácilmente prevenibles. Nuestra casa puede estar llena de sustancias que causan enfermedades. Infórmate y actúa para lograr un hogar más sano. Bueno, pues, como os decía, a la hora de determinar o por lo menos de intuir si nuestro paciente está sometido a un estrés de tipo geoambiental y si es... ¿Se me está escuchando? Ahora, vale. Y si es prioritario realizar una intervención como va a ser el análisis sanitario geoambiental, hay distintas vías de acceder a ello. Vamos a presentar dos. Una es tan sencilla como la historia clínica ambiental, en la cual vais a indagar sobre determinados aspectos que, en caso de ser afirmativa la respuesta, os van a indicar de que hay una posible afectación por tóxicos químicos o radiaciones electromagnéticas. Luego, para aquellos de vosotros que utilicéis kinesiología, test del pulso, RAC, que trabajéis con el par biomagnético, todos los que tengáis un sistema de medición en el cual podéis medir en tiempo presente la respuesta del paciente frente a un estímulo, tenéis en la bolsa que se os ha entregado un kit de cinco ampollitas del que vamos a hablar posteriormente para identificar si ese paciente responde o resuena con esos estreses. Dos cosas muy sencillas para los que no sepáis o no conozcáis alguna técnica similar a la kinesiología, diagnóstico por el pulso, etc. Lo que utilizamos son testigos homeopáticos, los metemos dentro del campo electromagnético del paciente y vemos qué respuesta presenta. La respuesta la medimos en este caso a través del aumento de tono muscular en un hemicuerpo. Eso se manifiesta cuando tiremos de los brazos, el arm reflex que se llama, como una aparente dismetría, parece que se acorta un poco un lado. Si estáis interesados en kinesiología, podemos hablar de más profundo, pero simplemente es decir esto y mostraros cómo funciona. Muy importante, para los que utilicéis esta técnica o otras similares, si el lugar en el que estamos trabajando tiene una geopatía o tenemos una fuente electromagnética intensa cerca, nos está falseando los resultados. Entonces, es conveniente si utilizáis algo de este tipo que hagáis un estudio en vuestra consulta, porque puede ser que os estén saliendo cosas que no son las adecuadas. Por un lado eso y luego también por otro lado que si paséis 8 horas en el mismo sitio o las que paséis, hay un riesgo, simplemente que lo valoreis. Bien, pues dentro de las ampollitas que se os han entregado y que os pido que no peguéis por favor a móviles y si lo ponéis cerca de un ordenador que quitéis la función Wi-Fi, tenemos por un lado el Holoram Radi, que luego hablaremos de él como una opción terapéutica, tenemos un testigo de baja frecuencia, otro de alta frecuencia, otro de geopatía y otro de tóxicos químicos. Baja frecuencia como hablábamos antes son, por ejemplo, el tendido eléctrico, líneas de alta tensión, electrodomésticos, alta frecuencia, pueden ser Wi-Fi, teléfonos de equinalámbricos, Bluetooth, telefonía móvil, geopatía, esos cambios que nos decía Fernando que pertenecen al propio campo electromagnético de la Tierra y que si son lugares en los que pasamos bastante tiempo pueden desarrollar patologías importantes y luego tóxicos ambientales que llevamos una muestra de aquellos principales que podemos encontrar y que nos pueden afectar. Muy bien, entonces, ¿me dejan los brazos, por favor? ¿Algún problema de hombro tienes? Fantástico. No podemos más que enseñar dos cositas básicas. En principio tendemos a estar regulados. ¿En qué se manifiesta eso? Si yo tiro de ambos brazos con la misma fuerza lo normal es que midan aproximadamente lo mismo. Tiro de los dos, los acerco y los pulgares coinciden. Si tirase de los dos y hubiese una dismetría el paciente no está regulado o hay algo en el sitio que le está afectando. Con lo cual ya el resto del test no vale. Hay herramientas en kinesiología para corregirlo pero lo que os digo no podemos entrar en ellas. Entonces, os viene un paciente, tiráis, mide lo mismo. Fantástico. Podemos proceder. Siguiente paso. Cojo una manita, la pongo sobre su oreja y vuelvo a tirar de los brazos. En principio, haciendo la misma tensión lo que tiene que aparecer es un pequeño cambio. Parece que hay un hemicuerpo que suele ser el dominante pero no necesariamente que adquiere más tono y entonces lo que ocurre es que se corta un poco. Cuando se acorta un poco. En el momento en que pasan unos segundos lo normal es que se vuelva a regular. Es decir, me viene un paciente, miden lo mismo los dos brazos, puedo continuar. Si no me miden igual, hasta ahí hemos llegado. Siguiente opción. Pongo su manita sobre una de las orejas, la que queramos elegir. Vuelvo a tirar de los dos haciendo la misma tensión y miro si hay un pequeño cambio. Si hay un pequeño cambio, nos vale. Digamos que responde. Si midiese todo el rato lo mismo, tampoco nos valdría. Vale, tengo un paciente que parece que es operativo. Lo que voy a hacer ahora es testar. Cojo una ampollita, se la pongo dentro de su campo electromagnético. Idealmente se la puedo poner directamente sobre la piel. La dejo un segundo y tiro de los brazos. Hago la misma tensión con ambos y veo qué demonios pasa. En este caso, parece que hay un acortamiento de un lado. Yo lo que hago, dime si notas que tiro igual de ambos brazos. Yo tiro igual y acerco. Y parece que hay un lado que es un poquito más corto. Retiro la ampollita, espero unos segundos, voy a tirar igual de los dos. Los acerco. Parece que se iguala. Bien. Entonces, lo que podríamos decir sin entrar en más detalles es que hay una resonancia entre su cuerpo electromagnético y baja frecuencia. Sin entrar en más. Vamos con otra ampollita. Si tenéis alguna duda, entiendo que tendréis muchísimas, pero el tiempo no nos da para más. Pero si queréis preguntar algo, encantado. Ponemos otra ampollita y repetimos la opción. Cojo de los brazos, tiro y los acerco. También me da estrés. Cogemos otra, la ponemos y vuelvo a tirar de los brazos. Y también me da estrés. Sí, también tres de cuatro llevas de momento. Y ponemos la última en contacto, espera un segundito, vuelvo a tirar de los brazos y esta afortunadamente no. Bien, entonces, 40 segundos, ¿qué hemos podido concluir? El paciente tiene o resuena con baja frecuencia, alta frecuencia, tóxicos ambientales y no con geopatías. ¿Vale? Entonces, ¿qué podríamos concluir? Esto es a vista de águila, es decir, habría que hacer muchísimo más trabajo. ¿Pero qué podríamos concluir? Que de algún modo tiene alguna afectación por baja frecuencia, por alta frecuencia y por tóxicos ambientales. Sin más. Pero sí es suficiente junto con la historia clínica para irnos orientando. Si vemos que coincide una exposición y una sintomatología es más que suficiente para decir esta persona probablemente tenga un problema y que intervenes. ¿De acuerdo? Entonces, en tu caso que tenemos alta frecuencia, alta frecuencia, ¿qué es? Ordenadores, wifi, móviles, etcétera. Baja frecuencia, ¿qué es? Cableado, por ejemplo. O bueno, torres de alta tensión. Y luego, tóxicos químicos que como habéis visto antes hay una batería gigantesca de toxicidad química a la que estamos expuestos todos. Que estemos todos expuestos no significa que a todos nos dé sintomatología o que a todos nos vaya a desencadenar patología. ¿Vale? Esto es como todo. Tenemos una capacidad de adaptación que luego volveremos a repetir esto con el Holoram Radi. Tenemos una capacidad de adaptación que si se ve superada aparece patología. Ahora bien, que sepáis que los factores ambientales lo que hacen es minar esa capacidad de adaptación y favorecen que aparezca cualquier tipo de sintomatología y patología. El Holoram Radi para hacerlo con propiedad sería testarlo una vez que aparece un estrés. Es decir, lo vamos a hacer ahora. Gracias por preguntarlo. Vamos a coger el estrés de alta y el de baja frecuencia y vamos a poner el Holoram Radi. La posibilidad que nos da la kinesiología es poder testar si un producto es capaz de minimizar o de atenuar esa resonancia con un estrés. ¿Te tumbas, por favor? Esto es mucho más complejo pero como paso inicial es correcto. Vamos a comprobar de nuevo que el paciente sigue estando operativo. Tiro de los dos igual acerco, está bien le pongo la manita en la oreja vuelvo a tirar acerco hay una dismetría aparente no sé si lo veis en... Vale. Entonces, ¿qué hago ahora? Le pongo por ejemplo la alta frecuencia que se relaciona con su historia clínica y tiro de los bracitos me da una pequeña dismetría tiro por más que tiro ahora estoy tirando tremendamente del lado derecho pero sigue habiendo una pequeña dismetría. ¿Qué hago ahora? Cojo el Holoram Radi una vez que tenemos en kinesiología lo que se hace primero es que se busca se puede trabajar de distintas maneras pero en este caso lo que buscamos es un estrés una vez que tenemos tenemos una señal en el cuerpo lo que buscamos es algo que corrija esa señal ¿cómo? Pues por ejemplo con el Holoram Radi entonces se lo pongo encima y si los brazos vuelven a medir lo mismo que no son los brazos ya lo hemos dicho pero si aparece si recupera de nuevo ese equilibrio de tono entre ambos lados lo que podemos concluir es que la frecuencia que aporta el Holoram Radi es capaz de mitigar o de neutralizar el estrés que sufre por campos electromagnéticos de alta frecuencia ¿qué hago entonces? Cojo los otros brazos tiro y en este caso menos mal en este caso sí que sí que sí que equilibra entonces ¿qué podríamos decir? pues que que tiene un estrés por alta frecuencia que en vista de su historia clínica que trabaja con ordenadores que cuando utiliza wifi o móvil nota cierta sensación siempre en el mismo lado parece que tiene una sensibilidad a alta frecuencia y que el Holoram Radi de algún modo va a mitigar esa reacción negativa que tiene su cuerpo frente a esa frecuencia no podemos decir nada más porque sería engañarnos con kinesiología se puede avanzar mucho más pero a un nivel básico con esto yo creo que el objetivo es que tengáis dos herramientas más la historia clínica y el test de kine para ser capaces de tomar una decisión y decir aquí hay que hacer algo después de todo lo que os hemos explicado supongo que os quedará la duda de bueno y ahora si yo tengo un paciente que tiene algo de esto ¿yo qué hago? pues bueno Geosanix es la herramienta potente que ponemos a vuestra disposición para que podáis ayudar a vuestros pacientes a detectar todos estos factores que os hemos explicado y darle una solución una solución factible física además en la mayor parte de los casos asequible entonces bueno el producto que Geosanix ha desarrollado específicamente para terapeutas quiere decir que el público en general no accede a este tipo de producto nosotros hacemos mediciones a particulares a empresas pero este concreto que es el análisis sanitario-ambiental solo lo haremos en el caso en que un terapeuta haya intervenido y haya prescrito que se haga este servicio a un paciente con lo cual es un producto realmente pensado para vosotros lo que vamos a ver en la presentación es un poco la persona y su entorno de riesgo es decir esto que os hemos estado explicando en grandes rasgos ponerlo ya a un nivel más de verlo a nivel domiciliario un poco las estadísticas que tenemos lo que llamamos el círculo vicioso de la enfermedad geoeambiental luego saber como si una persona está sometida a radiaciones artificiales y naturales que es la demostración que acaba de hacer ahora mismo Alfredo también vamos a identificar lo próximo que tenemos todos estos factores de riesgo que enfermedades asociadas se sabe que existen y bueno y os vamos a explicar un poco lo que ofrecemos a los terapeutas el producto en sí lo que hacemos el trabajo cómo se hace qué soluciones hay y que veáis un poco cómo sería el tipo de informe en cuanto a la persona y su entorno de riesgo pues bueno siempre que se hace una terapia siempre que una persona tiene una enfermedad una patología una dolencia y acude a su médico a su terapeuta pues históricamente esta persona enferma pues se evalúan sus hábitos de ejercicio sus hábitos de vida si come bien si come mal se evalúan factores psicosociológicos de su entorno de su familia de si tiene problemas si no también se mira y se evalúa su historia médica qué tratamientos si toma medicamentos y con todo esto el terapeuta y el médico establece un diagnóstico y un tratamiento y se han olvidado de la cosa más importante de lo que a House le gustaría tener a su alcance que es saber qué ocurre en su entorno externo a la persona qué ocurre en su hogar y en su dormitorio qué factores de riesgo tiene a los que está sometido y que no se han tenido en consideración y que no se han valorado entonces Geosanix lo que hace es precisamente ir allí cuando House dice oye hay que ir y detectar a ver qué le puede estar afectando a esta persona y desmontamos la casa básicamente medimos todo luego veréis todos los factores que se miden en un entorno para que podáis ver ¿no? ¿qué estadísticas tenemos? pues que el 50% de las personas que tienen algún tipo de enfermedad sufren de estrés geoambiental bien sean por radiaciones naturales o por electrocontaminación y que el 8 o el 10% de la población las sufre también aunque puede no haberlo manifestado ¿no? ¿qué ocurre? si pensáis hace tan solo 25 años en los domicilios el número de enchufes de interruptores y de lámparas era increíblemente menor al que hoy en día tenemos ¿no? para que os hagáis una idea en el año 70 por ejemplo la ley ni siquiera obligaba a que una vivienda tuviera una toma de tierra que es un sistema de protección contra una descarga eléctrica ¿no? en los últimos años la electrificación y la adición de elementos inalámbricos ha conseguido que nuestras viviendas realmente sean un entorno agresivo a nuestra salud ¿no? y realmente la vivienda es donde pensamos que estamos protegidos defendidos es nuestra defensa donde tendríamos que encontrar la salud ¿no? bueno esto lo que provoca es en una persona que tiene una dolencia lo que llamamos el círculo vicioso de la enfermedad ambiental y muchos terapeutas manifiestan que jolín yo esta terapia la he hecho la he usado siempre ha ido bien y con esta persona no va bien y repite y vuelve otra vez pues esto ¿por qué ocurre? porque la persona tiene una dolencia y acude al terapeuta y el paciente pues el terapeuta le describe un tratamiento y es tratado ¿no? la persona lógicamente mejora puesto que tiene una reacción a ese tratamiento pero luego vuelve a su casa y continúa expuesto con lo cual al final de todo la persona tiene que volver a consulta porque no no tiene mejoría ¿no? hombre diréis algunos esto es bueno que venga muchas veces ¿no? pero en el fondo lo que sí que pensáis es habría que intentar solucionar el problema ¿no? me angustia que esta persona vuelva y me angustia por mí mismo porque no le estoy dando una solución ¿no? pues es en ese caso cuando Geosanix interviene y os va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que le está pasando a la persona es como casi si pudierais ir con ella a ver cómo duerme a ver cómo vive a ver qué hace pues es un poco eso ¿no? esto es lo que llamamos el círculo vicioso de la enfermedad geoeambiental ¿cómo se puede saber? pues bueno aquí habéis visto una demostración con Kine pero se puede saber con máquina mora por bioresonancia con cualquier otro método por el sistema de pulso también podéis testar si esa persona está expuesta a estos factores ¿no? ¿cómo de próximos tenemos estos factores? pues habitualmente muy próximos en estos gráficos veis un poco redes naturales exposiciones a campos electromagnéticos normalmente están en casa y normalmente en el dormitorio que es donde solemos intervenir más porque es donde también hemos visto que son más efectivos las implementaciones para mejorar es decir que cuando más le afecta a una persona siempre es por la noche esto tiene algo que ver con la cronobiología porque nuestro cuerpo normalmente de noche no tiene nada que ver con lo que es de día ¿no? en cuanto a hormonas en cuanto a metales en cuanto a todo ¿no? y es específicamente en el dormitorio donde encontramos esas afectaciones y cuando se corrigen a veces simplemente es moviendo la cama de sitio a veces es cambiando cuatro cositas muy tontas la persona mejora en este gráfico que está en la web de Geosanics que bueno podéis visitarla geosanics.com tenemos un gráfico de factores que tenemos en las casas y que nos afectan por ejemplo pues ordenadores teléfonos inalámbricos wifi todo esto emite radiación el cuerpo la detecta y va reaccionando en función de lo que va detectando todos esos sensores que tenemos que reaccionan pues a la luz al calor al sonido a cambios de temperatura a radiaciones y bueno en este gráfico se puede ver un poco todo lo que podemos decir que que provoca algún tipo de efecto en la salud ¿no? hay cosas como muy graves como es el garradón ¿no? pues el garradón es un garradioactivo que se conoce a nivel mundial es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco existe una reglamentación a nivel europeo existen muchos países que esa reglamentación la han trasladado a sus códigos de edificación y cuando se construye un edificio se implementan para que no entre el garradón porque es un gas que está en la naturaleza está en todos sitios ¿no? pero en España no en España da igual que vivamos con garradón y de hecho hay una zona en la Sierra de Madrid que los niveles de radón pues son altísimos y hay muchas viviendas que los tienen por encima de 400 bequerelios aquí solo se ha hecho un traslado de la norma europea pero se han dejado fuera las viviendas precisamente porque eso lo tienen que hacer en el código técnico de la edificación y no se ha hecho pero eso es un gas radioactivo me refiero si contra una cosa que está declarada como gas radioactivo no se hacen no se toman medidas pues ya cuando hablamos de radiaciones de telefonía móvil que no hay evidencia científica según los científicos que defienden el tema pues todavía menos en una oficina que la vamos a medir con un con un medidor de campo eléctrico que lo que haremos será sacar un plano corto para que para que luego lo veáis vamos a comprobar en el hotel la toma de tierra tenemos unos 13-14 ohmios que es normal con lo cual vamos a poder utilizar esa toma de tierra para hacerlos os hemos dado un buscapolos que a lo mejor decís uy y eso para que sirve pues si me dejáis uno porque sirve un poco para esto que vamos a hacer pero a una escala menor le has puesto las pilas mirad el el buscapolos tiene en esta parte un mando y esto habría que ponerlo en el medio para que nos detecte campos eléctricos con esto solo vamos a ver campos eléctricos a veces también el nuestro pero idealmente lo que hacemos es acercarlo a electrodomésticos que están apagados como esta lámpara y bueno y esto tiene un alcance pues hasta hasta esta distancia esto se produce porque esta lámpara está en carga y a lo mejor la tenemos en nuestra mesa de despacho o en la cama al lado de la cama nos está emitiendo un campo eléctrico que podemos detectar con esto y si esta lámpara simplemente enfócame aquí vamos a quitar esto simplemente hiciéramos esto que que vais a ver en la pantalla sacamos el enchufe le damos la vuelta lo volvemos a poner ya no emite nada ¿vale? ya no está emitiendo campo eléctrico ¿por qué? bueno pues por una tontería de la electricidad que es que el interruptor que está en este cable solo corta uno de los dos hilos en vez de cortar los dos entonces solo corta en el caso en que está mal conectada está cortando el neutro y no la fase idealmente siempre debe cortar la fase eso si los enchufes hubiera una normativa que solo se pudieran enchufar de una manera pues no pasaría pero pasa y claro es un campo eléctrico muy pequeño que ahora lo tenemos pero qué ocurre por ejemplo si vamos a vamos a trabajar ocho horas en una oficina y estamos trabajando en un portátil y el portátil lógicamente si está ocho horas no lo vamos a tener con las baterías lo vamos a tener con con el cable vale estamos viendo el campo eléctrico que tiene el teclado 150 voltios metro ahora casualmente resulta que este ordenador oh no se va a poder esto si si este ordenador yo lo tuviera en una oficina que hubiera un problema por ejemplo o en casa que es muy habitual hubiera un problema de toma de tierra y el ordenador pues no tuviera toma de tierra se la vamos a anular que esto además pasa muchas veces muchas veces muchas veces tenemos los despachos directamente en los dormitorios de nuestras casas y los dormitorios de las casas no tienen una conexión de toma de tierra entonces aunque el ordenador si disponga de ese tipo de insuces directamente no va a estar conectado nunca a una toma de tierra por lo cual ocurrirá lo que vamos a ver ahora espera bueno pues ahora tenemos en el mismo ordenador es que se queda en stand by y hay que volver a encenderla pues nada ahí lo tenemos bueno esto ha sido para cambiar hacer el truco y cambiar los dígitos bueno lo hemos hecho de forma artificial vale pero entonces esto ocurre en una oficina también y nos encontramos con esto os vamos a enseñar también porque diréis bueno y qué pasa si hay mil voltios en vez de 100 pues ahora lo vamos a ver yo me voy a medir mi propia carga eléctrica para que veáis cómo influye ¿no? si me electrocuto que alguien corte de allí vale conecto eso déjame que voy a poner una sonda voy a poner la tuya vale bueno me voy a conectar bueno voy a sujetar esta sonda y voy a poner un medidor vamos a poner aquí a ver este o cojo es que no puedo usar el mismo bueno ahora vais a ver el medidor cuando yo estoy sin acercarme al ordenador está midiendo en milivoltios bueno la carga mía la diferencia entre mi carga eléctrica y tierra y yo ahora llego a mi oficina y me siento y me pongo a trabajar en el ordenador y entonces paso de tener dos voltios a tener del orden de 12 y me paso ocho horas así con esa carga que me está provocando no me está enfermando ni me va a dar cáncer ni nada me está simplemente cansando más de lo que habitualmente me debería estar cansando si este ordenador a lo mejor estuviera adecuadamente conectado a tierra pues simplemente con un aparatito tan tonto como este que es un cable con un conector esta es una de las soluciones de Geosanix que lo conectas aquí y que entonces mira el campo eléctrico ha bajado ese pero ha bajado este también es menos enfoca este veis ahora voy a quitar enchufando este este medidor voy a quitar lo que he puesto al ordenador veis pues muy rápido una serie de ideas clave para entender que es esto de la LORAM RAD y que tiene de especial habéis visto los test de kinesiología hace un momento es decir yo lo he hecho con dos personas contigo y anteriormente con otra persona no sabía que había en cada sitio y las respuestas han sido las mismas somos sensibles al entorno y esa capacidad de adaptación se mina entonces necesitamos algo que nos ayude a recuperar esa capacidad de adaptación aparte de eliminar ese estrés en la medida de lo posible los reguladores biológicos que es esa línea o lo RAM van en esa línea los reguladores lo que pretenden es restaurar ese equilibrio energético y aumentar nuestra capacidad de adaptación frente a estreses en este caso frente a estreses ambientales para ellos se utilizan distintos principios activos que proceden de determinadas plantas adaptógenos enzimas vitaminas minerales etc muy importante es lo que pone en el último párrafo no se trata solo de suplir carencias sino realmente de favorecer esa capacidad de adaptación que es una medida de la salud porque si tenemos suficiente capacidad de adaptación un estrés no va a hacer que enfermemos esta es la línea completa de lo RAM con esta idea de regular y de permitir que el cuerpo resuelva los problemas que tenga que resolver hay un producto que se llama Artigen que está destinado específicamente al sistema de aparato locomotor al sistema osteoarticular tenemos el equilibrium que es para el sistema nervioso el optimum sistema inmune el detox eliminación general enami bioregulador a nivel energético y el radi que es el producto del que vamos a hablar lo más importante no estamos hablando de dar los ladrillos que hacen falta para construir la casa únicamente sino también de dar la información para que esa construcción sea adecuada el olorán radi como os decía es bioregulador de la respuesta a la radiación electromagnética nuestro cuerpo ya hemos visto que es sensible hasta el punto de que de una manera tan obscena como es un test muscular algo muy grueso se puede observar rapidísimamente una respuesta pues bien lo que hace este producto es que favorece esos sistemas de protección natural frente a los campos electromagnéticos y tóxicos químicos lo que es interesante también es que protege de todo el espectro electromagnético es decir radiaciones de baja radiaciones de alta ionizantes no ionizantes incluso dentro de este concepto de radiación se incluye también por parte de las personas que han diseñado el producto la idea de radiación humana es decir cómo nos puede llegar a afectar la presencia de emociones o pensamientos de determinadas personas que a veces se dice que son gente tóxica dentro de este producto hay distintos grupos en total cinco de componentes en primer lugar tenemos un sustrato que es un colágeno hidrolizado veréis luego por qué va a ser importante un segundo grupo que son preparados a base de plantas medicinales con características especiales un tercer grupo que se enfoca en la protección de radicales libres antioxidantes un cuarto grupo de aminoácidos y un quinto grupo de vitaminas y minerales lo primero que tienen ustedes que saber es que para la medicina en estos momentos este tema no existe no es que no tenga ningún interés es que sencillamente es inexistente su problema los pacientes pueden llegar a sus médicos empezar a contarles lo que les pasa a la medicina le pone de los nervios cuando los pacientes no cuentan lo que tienen que contar que es los médicos estamos enseñados en clasificar encajoncitos a nuestros pacientes con sus síndromes y por lo tanto tener esa seguridad de nuestros protocolos cuando los pacientes empiezan a contar historias que no podemos encajonar nuestros pacientes se convierten en pacientes complejos molestos algunos de estos pacientes van a ser derivados como más al psiquiatra serán clasificados como personas hipocondriacas obsesivo compulsivas y con un poco de suerte pues les van a dar ansiolíticos y antidepresivos con lo que el fenómeno pues como ustedes comprenderán se reproducirá ¿por qué existe esto? este existe por algo en el que ustedes pueden tener una oportunidad como valor añadido y es que ya no se hacen historias clínicas hace poco un compañero el doctor Julio Lorca escribe un editorial en una revista de internet médica que habla de la emergencia de la medicina integrativa ¿por qué mi médico ya no me toca? nosotros cuando a los pacientes empleamos una hora en escucharles les pasamos a la sala les tocamos la tripa le hacemos una ecografía les miramos como nunca lo han hecho se quedan sorprendidos pero bueno esto lo que decía antes Marañón Marañón decía que la historia clínica es la parte más importante del enfoque médico y es escuchar a los pacientes los pacientes hablan y hablan de sus cosas y entonces pues si no se les escucha necesariamente no va a ser posible nunca abordar este tema ¿qué cuentan los pacientes? ¿qué síntomas tienen? nuestros compañeros ponentes ya han hablado mucho además brillantemente yo no voy a ser tan bueno como ellos con sus recursos y sus conocimientos yo estoy aprendiendo mucho pero ¿qué cuentan? normalmente cuentan cosas como cuando estoy en mi casa me siento muy mal y raro y cuando estoy fuera me encuentro mejor en el asiento del sofá de tal sitio estoy fatal y si me cambio me encuentro mejor o cuentan no sé qué me pasa pero estoy rarísimo tengo la cabeza embotada no duermo tengo problemas alteraciones sueños raros es decir historias que no son encajonables en nuestros famosos síndromes hemos visto he visto con nuestro grupo a familias enteras que han tenido que abandonar un edificio construido eran constructores y se dieron cuenta de que sobre todo la madre era la que peor estaba porque era la que pasaba más tiempo y entonces ese edificio lo han cerrado y se han ido viven ahora fuera de la ciudad es una ciudad de mediano tamaño de la provincia de Toledo y hemos visto a gente a la que desafortunadamente les hemos ayudado poco a pesar de todos nuestros esfuerzos porque su situación era ya tan avanzada y tan complicada que a pesar de nuestros sinceros esfuerzos y de nuestros conocimientos limitados limitados hay muy poca literatura científica en el mundo que tenga valor no les hemos podido ayudar o les hemos podido ayudar poco a la que nos ha dado 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 Gracias por ver el video.